Hay momentos que marcan nuestras vidas, amores que no se olvidan, decisiones que cambian el destino, historias que hay que verlas para creerlas. Telemundo presenta a la mexicana que conquistó al mundo. Yo no creía en el amor, vivía con miedo. Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto. Y justo cuando me enamoro, todos me quieren amar. Quebraron al güero, Teresa. Corre, corre lo más que puedas. La reina del sur. Yo no elegí esta vida, pero la sé intentar y me gusta que me respeten. Yo soy esta mujer, soy la reina del sur. Muy pronto. Por Telemundo.